Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. El nuevo directorio del Instituto Nacional de Semillas asumió en las últimas horas renovando su compromiso con el plan estratégico que se trazó la entidad de cara al 2016. Durante el acto protocolar que se realizó en la sede del organismo en Barros Blancos, se plasmó el cambio parcial de las autoridades del Instituto. En la oportunidad ingresaron seis nuevos alternos y dos nuevos titulares que integrarán la repartición ministerial durante el periodo 2013 2016. El ingeniero agrónomo Pedro Quejeire volvió a ser reelecto para presidir la entidad quien al ser entrevistado por nuestro programa remarcó que la nueva directiva continuará la línea anterior de trabajo. Por otra parte, Quejeire recordó los últimos logros alcanzados al referirse a la reciente norma que prohíbe la venta de cinco gramíneas forrajeras no certificadas en el mercado de semillas y la implementación de un laboratorio de biológicos para validar nuevos eventos transgénicos. Como lo establece la propia ley de creación del Instituto, los periodos en que cada miembro de la Junta permanece en la actividad es de tres años. Hoy estamos terminando el periodo 2010-2013 y corresponde a una renovación de toda la Junta que va a ir hasta el 2016. En esta oportunidad, la situación es que hay de los cinco miembros que integran la Junta como titulares, tres miembros permanecen y hay dos miembros que ingresan nuevos para este próximo periodo. Los que permanecen son el ingeniero Carlos Batelo y el ingeniero Pablo Utena. Batelo en representación de los usuarios de semillas y Utena en representación de los productores de semillas y yo como presidente del Instituto continúo otro periodo más. Y después complementan el número de miembros de la Junta, el ingeniero Alejandro Henry en representación de usuarios de semillas y el ingeniero, perdón, el señor Winston Davis en representación de los comerciantes de semillas. Claramente esta continuidad a nivel de los cargos del directorio también marcan una continuidad seguramente a nivel de la política que viene desarrollando esta entidad. ¿Cuál va a ser un poco el desafío o las líneas estratégicas principales que se van a abordar sobre todo en este nuevo periodo? Sin duda la intención es seguir trabajando en las líneas que veníamos trabajando hasta este momento con esta Junta que hoy se está renovando parcialmente. Pero nuestra guía va a ser sin duda la planificación estratégica en la cual se trabajó desde mediados del 2011 hasta los primeros meses del 2012 que fue cuando se hizo la presentación oficial y pública de la planificación. Planificación que abarca un periodo de 5 años, en aquel momento comprendía los años 2012 al 2016 inclusive, y que es la herramienta que estamos usando porque en ella están marcados los objetivos de cada una de las áreas y los objetivos generales que tiene que llevar la institución como tarea para esos próximos 5 años por los cuales se estableció la planificación estratégica. Así que, bueno, ya hemos arrancado con el cumplimiento de algunos de los objetivos que están establecidos en la planificación y la idea es continuar cumpliendo con el resultado de ese trabajo que fue muy intenso y muy participativo, no solamente de gente, de funcionarios de la institución, sino con una fuerte participación de todos aquellos que están vinculados al sector semillerista y que fueron en definitiva los que como resultado de los trabajos marcaron el camino a seguir.